del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corozain! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Hola buenos días, el Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús le reclama a tres ciudades y las cuales Él ha hecho milagros. Una vez Corozain, otra es Betsaida y otra es Cafarnaún. Y precisamente el Evangelio nos narra en gran parte de esas ciudades y sus alrededores, cómo se hizo la multiplicación de los panes y peces. De Jesús hablaba pues sobre las bienaventuranzas, donde curó a tanta gente, donde Él se entregó tanto en su amor y que obviamente pues tuvo mucha gente que le siguió, pero ya esas cosas cambiaron, cambiaron y la gente pues simplemente no le quiso recibir ya cuando sus discípulos fueron a anunciar la palabra. Entonces para Jesús fue un momento demasiado triste porque es un reclamo de Él hacia la dureza de corazón de las personas. Y esa es parte de la historia del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo nació de una forma muy difícil, muy difícil porque era muy fácil, empezando en lo que Dios murió. Luego vino la época en donde la persecución del Imperio Romano hacia los primeros cristianos, con muchos mártires, la gente le tocaba esconderse. Luego ya vino la época de Constantino donde todo ese esfuerzo del cristianismo hizo que hubiera una conversión, gran parte de la cultura occidental en la cual nosotros estamos, se pudo llenar del cristianismo y el cristianismo se expandió hasta nuestros días donde ya somos muchos. Pero hoy en día también el cristianismo sufre de persecución, es como situaciones que siempre va a tener que vivir el cristianismo y en donde los cristianos vamos a tener que dar la lucha, que son momentos difíciles. Hoy mismo se ve, por ejemplo, el día de ayer, aquí en Colombia, un grupo de extrema, que se llamaban feministas, trataron de quemar la catedral de la prima de Bogotá, en Nicaragua, por ejemplo, están cerrando iglesias, lo están dejando dar misas, han encarcelado sacerdotes, también ha habido estos grupos de extremos, le han tirado ácidos a fieles católicos, ese tipo de cosas están viviendo hoy en día y eso en parte pues porque el cristianismo sin duda alguna es un obstáculo para muchos idearios que intentan es prácticamente borrar, borrar lo que se ha hecho. También hay unos grandes males que están afectando hoy en día el mundo y que lo alejan de Dios. El primero es el materialismo, que es básicamente buscar la felicidad en las cosas y en el dinero. El segundo, entonces en el materialismo básicamente la felicidad no se encuentra en Dios, sino que se encuentra en las cosas, lo que uno consiga en una vida que es temporal. El segundo es el hedonismo, que es el culto al yo, en donde el centro del mundo es el ser humano, el ser humano, pero es un culto enfermizo en donde no cabe Dios. Y ahí viene pues todo el tema del placer por el placer, en donde se busca es una felicidad basada en el yo y entre los demás no importa, en donde está la soberbia carne de Dios. Y el tercero es el relativismo, que es básicamente desconocerla, que no puede haber verdad. Entonces si no puede haber verdad, tampoco puede haber un Dios, porque todo es relativo. Cada quien piensa lo que quiera. Y entonces en vez de buscar la verdad, lo que hacemos es con vivir por la mentira. Y esas tres cosas prácticamente son enfermedades actuales, pero que siempre han existido. Y que son muy graves, porque sin duda alguna eso hace que Dios no sea importante y que Dios se vaya borrando de la vida de las personas. Entonces todos hacemos parte de comunidades, de pueblos, de civilizaciones. Y las civilizaciones perduran y se acaban. Y las que perduran son por las personas que viven en ellas, que logran grandes cosas y las que se acaban son porque también las destruyen. Entonces de nosotros también depende escoger bien a nuestros comunidades. También depende defender los valores que cristianos que tenemos. Y también depende de nuestra búsqueda hacia Dios, de aceptar su camino, que no es nada fácil para que las futuras generaciones conserven esta buena nueva. Entonces el Evangelio hoy nos invita a eso, a estar atentos porque a Jesús se lo ha rechazado de miles de maneras. Y si se lo rechazó en tiempos donde él estuvo, imagínense ahora. Entonces hay que estar pegados de Dios, hay que recibir su gracia, hay que entender el reino de Dios. Y hay que seguir para adelante porque no hay que dejar que apague la llama del cristiano. Nosotros somos responsables de eso. Un abrazo.